Por otra parte, en Tibú, hombres armados ingresaron a una peluquería y atacaron a dos policías. Uno falleció y el otro resultó herido. Las víctimas son el patrullero José Suelta Navarro y Deifan Angarita García. Este último resultó herido junto con el estilista y fueron remitidos a una clínica de Cúcuta por la gravedad de las heridas. El atentado se le atribuye al frente 33 de las FARC.